Quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre esta tercera reunión interparlamentaria en donde el Senado y la Cámara de Diputados de la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión hemos sostenido con el parlamentario de la hermana República de Argentina, muy bien representada por senadores y diputados. Han sido dos días de intenso trabajo en los cuales hemos abordado distintos temas, temas de orden político, temas de orden económico, temas de orden de turismo y migración, así como de educación y de tecnología. Ha sido rica la participación de todos los integrantes y la declaratoria conjunta que hoy hemos suscrito refiere a algunas de las conclusiones más importantes y que tienen que ver primero con esta búsqueda permanente de la integración latinoamericana. Hoy ha sido un marco estupendo para esa reflexión y para ir estableciendo caminos conjuntos para lograr retomar ese tan anhelado camino de la vinculación del Congreso, de la hermandad permanente y por supuesto del camino de la integración total. Por otro lado, se han recogido expresiones de reconocimiento, de solidaridad, de apoyo, como ustedes lo han escuchado en la lectura de este documento, hacia la lucha de las Malvinas en el marco del aniversario que hoy, que el día domingo se celebró y donde hemos ratificado nuestro respeto, nuestra solidaridad a los reclamos justos de la nación argentina, por supuesto. Y de manera especial también apoyamos esta decisión, este interés de que Argentina forme parte de la organización de la OCDE, que es la organización que tiene que ver con el desarrollo económico para el desarrollo económico de los países. Para nosotros resulta vital este encuentro en virtud de que la coyuntura política con los Estados Unidos nos obliga incluso a hacer una reflexión de cómo afecta esta no solamente a los mexicanos, sino el impacto que esta eventualmente pudiera tener en el resto de Latinoamérica, en la agenda que hemos venido construyendo con Latinoamérica, particularmente con Argentina y por supuesto con los Estados Unidos. Y en materia económica, pues nos hemos pronunciado por la evolución del tratado o de los acuerdos comerciales que tenemos para que este pueda derivar en un acuerdo macro, magno de libre comercio. En ese contexto, nosotros apreciamos mucho la visita de los senadores y diputados argentinos, como también el apoyo decidido de los senadores mexicanos, de quien forma y lidera el grupo de de Amistad México-Argentina, la diputada Azul Echeverria. Aquí dejaría mis expresiones y le pediría en todo caso al senador Aval que hiciera lo propio. Muchísimas gracias, compartiendo absolutamente todo lo dicho por el diputado. Bueno, quiero marcar que tenemos alguna experiencia en cuestión de diplomacia parlamentaria. Esta reunión fue llamativamente productiva. En general, el tipo de ámbitos tienen dos o tres tipos de encuentros, alguna situación medio genérica y mucho más no se avanza. Creo que a diferencia de esto, nosotros abordamos temas sustantivos, logramos definiciones sustantivas, llegamos a acuerdos también sustantivos y creo que eso habla muy bien de la tarea que hemos tenido y creo yo también lo voy a decir de la excelente organización que ha dado el Congreso de la Unión de México a este encuentro, que facilitó y permitió en un marco de enorme amabilidad y enorme, pero también practicidad y trabajo, las posibilidades de llegar a estos importantes acuerdos, a estos importantes avances, creo yo, que muy bien están contenidos en la resolución y que abordan, quiero yo, prácticamente todas las áreas, desde obviamente las cuestiones vinculadas a lo obligatorio, pasando por el turismo, la educación, la cultura, la economía, la integración regional, la política. Creo que prácticamente hemos abordado todos los aspectos sustantivos de lo que es nuestra relación bilateral y creo que eso habla muy bien de la tarea que hemos tenido. Me alegra simplemente volver a agradecer la excelente y maravillosa hospitalidad que hemos tenido desde el primer momento que arribamos a este país, que tenemos por parte obviamente los senadores, senadoras, diputados y diputadas, pero también del pueblo mexicano y todos los colaboradores, de nuestra embajada, de los colaboradores de ambas cámaras, del conjunto de todos los que han permitido que esto llegara a buen puerto. Y me alegra simplemente volver a hacerlo como lo hemos hecho en el principio, que estuvimos acá, y lo vamos a seguir haciendo incansablemente, volver a agradecer al pueblo y al gobierno de México la enorme solidaridad que tuvo con Argentina en nuestro momento más difícil, en la noche más media de la dictadura. Lo decía el diputado, 35 años atrás, en la guerra de Madriñas, cuando muchos otros países, cuando tenemos quizás más vecindad geográfica, miraban para otro lado, o es más, que incluso un poco jugaban para el otro lado, México no tuvo absolutamente ninguna duda, como no la había tenido en años anteriores, cuando recibió a decenas de miles de argentinos, como en mi caso, en ese momento como un niño acompañando a mi padre, que nos permitió vivir escapando del terrorismo de Estado y la dictadura. Por lo tanto, van a encontrar en nosotros, en el pueblo argentino, este permanente agradecimiento, esta permanente solidaridad con el pueblo mexicano, que no puede más que hoy por hoy, frente a esos aberrantes conceptos que escuchamos en la frontera norte, recalcar una y otra vez que estas cuestiones no se permiten en el orden civilizatorio, que la humanidad ha avanzado y que como humanidad no vamos a permitir un trato vergonzoso e injusto para cualquier ser humano y menos para migrantes que están habitando cualquier par de cualquier centímetro de este continente americano. y en esa lucha vamos a estar juntos, como estaremos y tuvimos siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, Tania Rosas, del Grupo de Imagen. Quiero poner énfasis en esta parte de la lucha conjunta que dijeron para defender los derechos humanos. Hoy se da a conocer que en Estados Unidos, bueno, se reitera que se van a pedir todas las contraseñas digitales para las personas que soliciten visa en Estados Unidos, incluso los registros financieros. eso lo da a conocer de Wall Street, entonces quisiera saber desde su punto de vista que cómo se puede defender a los ciudadanos que buscan una visa para entrar a Estados Unidos y sobre todo pues desde el punto de vista de los parlamentos. Gracias. Bueno, pues a reserva de conocer en detalle de esa nota, las expresiones, el antecedente de esa información es que tenían un destino específico que fundamentalmente era dirigido estas restricciones para quienes tienen o fueron considerados en esta orden ejecutiva para limitar la entrada de, son seis o ocho países, seis países que fueron limitados fundamentalmente estos con los que Estados Unidos considera pues tienen problemas de terrorismo. En el caso mexicano lo que yo puedo advertir es que esta solicitud de información financiera se aplica de manera natural, adicionalmente a cuestiones de orden laboral, de antecedentes que garanticen que hay un trabajo, hay un compromiso laboral en México y que en último de los casos no se está pretendiendo utilizar la visa como medio para permanecer en ese país. por supuesto están en su derecho ellos de hacerlo y nosotros estaremos viendo que se cumplan con los distintos protocolos internacionales a la hora de estar solicitando y en todo caso expidiendo las visas. Yo quisiera solamente recalcar que se ha dicho que hay un punto importante en el cual hemos coincidido y es de manifestar la preocupación por lo que está sucediendo en la hermana república de Venezuela y donde ambos hemos considerado que debe restablecerse la vida democrática, la normalidad institucional, debe de haber un estricto e irrenunciable respeto a los derechos humanos. Nuestros gobiernos han revelado una declaración de Venezuela que ha sido un punto de análisis en esta reunión y que consideramos oportuno hacer este llamado a las autoridades de la República parlamentaria de ese país para que atiendan las distintas recomendaciones, especialmente las puntualizaciones de la Organización de los Estados Americanos. Creemos que es decisión del propio gobierno avanzar del gobierno venezolano, avanzar en estos aspectos, encontrar por sí solos el espacio de reconciliación, de diálogo, de entendimiento, para que pueda, en todo caso, lograrse la convivencia entre la sociedad de Venezuela. Si en nuestro caso, obviamente, las cuestiones estrictas, las definiciones militares que se van a tomar, es por la presencia de los Estados Unidos mexicanos, simplemente que vamos a acompañar todos y cada una de las acciones que el Estado mexicano vaya tomando en esa elección. centralmente es el compromiso que hemos tomado hoy, porque también tenemos nuestros ejecutivos y que van a encontrarnos trabajando al lado y que hagan nuestras acciones. Muchas gracias, doctor.